Internet a un paso de tu casa Bienvenidos a la vereda Travesías, municipio de Riosucio, Caldas Él es Dudadier Bañol y utiliza el kiosco digital para mejorar la administración de su finca y la de los demás habitantes de la comunidad La experiencia que he venido desarrollando dentro del kiosco digital surgió por la necesidad de darle una buena administración a la finca que está basada en el manejo y el trabajo del cultivo del café entonces me acerqué a este espacio, como lo dice el kiosco digital, donde la gestora le comenté sobre mi inquietud, sobre mi necesidad y ella me sugirió implementar uno de los programas que podía utilizar para desarrollar esta administración, como lo es el programa Excel Fue un poco dispendioso al inicio, pero obviamente fui aprendiendo poco a poco y consultando, como te digo, por medio de Internet cómo era el manejo del programa Desde lugares pequeños se hacen grandes cosas Muestra de ello es el trabajo que se viene desarrollando con la administración de mi finca Tecnología en la vida de cada colombiano Vivir digital para la gente